Buenos días. Yo soy el Oficial Reyes con el Departamento de Policía de Douglasville. Estoy aquí para darle unos puntos de seguridad para las navidades. Punto número uno. No se haga una víctima. Si se va a ir de su casa, déjela de la misma manera de cuando usted estaba allí. Ponga todas las luces de adentro y de afuera prendidas. Haga lo mismo con el televisor y el radio, para que se mire que hay alguien en casa. Nunca deje valuables que sean visibles de su ventana. Un ladrón puede pasar y mirar adentro y ver lo que uno tiene. Y después en todo lo posible para robarse de su casa, aunque estén en casa o fuera de la ciudad. Si usted planea estar fuera de la ciudad, pregúntale a un vecino que chequee su correo, recoja el periódico y chequee su casa. También puede parar el servicio del correo por el momento que no está allí. No deje cajas vacías de electrónicos al lado del basurero afuera. Un ladrón puede pasar y saber lo que tiene en su casa. Pida extra patrulla para su área. Le puede pedir al departamento de policía de Douglasville si va a estar fuera de la ciudad. Acuerde, hay ciertas cosas que uno puede hacer para ayudarse a uno mismo. Cosas como Ring Doorbell Camera y otras cosas también. Otra vez, yo soy el Oficial Reyes del departamento de Douglasville. Tengan Feliz Navidad.